¡Delito, deleito, deleito! ¡Delito, deleito, deleito, deleito! ¡Delito, deleito, deleito, deleito! ¡Delito, deleito, deleito! ¡Delito, deleito, deleito! Amor, amor, amor Amor, amor Quiero tener vuelta en la vida Tu soy Los Andrés Los Andrés Los Andrés Los Andrés Los Andrés Que el amor es que nunca Te necesito junto a mí Cuando nos amó Te pareció tu amor Yo te dile, necesito tu calor Es que nunca te necesito como mí, no abandones mi amor Te quiero a ti, te quiero sobre mí, necesito tu calor Para ti era abandonarme, para ti era abandonarme Llevando mis sentimientos, llevando mis sentimientos Para ti era abandonarme, para ti era abandonarme Llevando mis sentimientos, llevando mis sentimientos Por mí no me llamo A ver, dos con las manitas arriba y dice ¡Vamos! ¡Vamos! Y apoi Te quiero! Te quiero! ¡Gracias! 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 No puedo creer como pude ser tan inocente Me lo adoré y me tocaste como una serpiente Desde que todo terminó Creciendo car es mejor Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego jamaló Y un día el decho se rajó ¡¡¡¡DEMPANTO DEL CIEO DRÓN! ¡¡DEMPANTO DEL CIEO DRÓN!!! ¡T commitmento sonido y perdiste! ¡¡DEMPANTO DEL CIEO DRÓN!!! ¡¡DEMPANTO DEL CIEO DRÓN! ¡¡DEMPANTO DEL CIEO DRÓN! En el cielo, ya recuerdo En el cielo, y nos ha cantado En el cielo, y nos ha cantado En el cielo, y nos ha cantado Diego de Mar, suena la guitarra ¡Ey! 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 Me riquieron que jamás me pierdo tan cabida Mira para atrás, solo porque está abrazando vos Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Intento seré el amor que te hago olvidar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus cabrillos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Besándote, una locura voy a comprender Tienes tu amor, yo ya lo sé Dejándote en un barrio y a volver a ver El tiempo es hoy, mañana fue Mariano, la pena sentarme en la vereda Esperando que una flor cayera de tu bando Esperando que una flor cayera de tu bando